Hola, hoy voy a hacer unas albóndigas de carne a la cerveza. Una receta muy sencilla de albóndigas que acompañaré con una salsa de cerveza que está para chuparse los dedos. Vamos ya con los ingredientes. Para hacer las albóndigas utilizaré carne picada, que en este caso es de cerdo y ternera, huevos, pan, leche y lo voy a condimentar con ajo y perejil, pimienta y sal. Y para la salsa voy a utilizar cerveza y cebollas. Las cantidades exactas las tienes tanto abajo en la descripción como al final del vídeo. Coloco el pan en un bol. Esto lo puedes hacer con pan del día anterior o bien con pan rallado. Y le añado la leche para remojarlo. Se deja reposar un ratito para que se vaya empapando el pan. Pongo toda la carne en el bol. Le añado los huevos. Sazono con un poquito de sal. Y también con un poco de pimienta negra molida. Le incorporo el ajo y el perejil bien picaditos. Y ahora se mezcla bien. Y por último se incorpora el pan que hemos remojado en leche. Se escurre un poquito para que no queden las albóndigas demasiado blandas. Y ahora se vuelve a mezclar. Hay que ir aplastando el pan y de esta manera lo integraremos con la carne. Si ves que la textura te queda demasiado blanda, se le puede añadir una cucharada de pan rallado. Y una vez que tenemos ya todo bien integrado, ya podemos pasar a preparar las albóndigas. Se pone harina en un plato. Y con la ayuda de dos cucharas o bien con las manos se van formando bolitas que serán nuestras albóndigas. El tamaño de las albóndigas pues va al gusto de cada casa. Y ahora con la harina le vamos dando forma con las manos. Cuanto más blanditas sean las albóndigas, más jugosas te van a quedar por dentro. Las voy dejando en un plato. Y voy formando las albóndigas hasta terminar con toda la carne. Estas son todas las albóndigas que me han salido. Voy a freírlas. Se pone una buena cantidad de aceite en una sartén. Y con el aceite bien caliente se fríen las albóndigas. Para que queden bien redonditas hay que moverlas con mucho cuidado. Ahora que las tengo ya fritas ligeramente por fuera, las voy a retirar a un plato. Por dentro las albóndigas siguen crudas. Y una vez fritas todas las albóndigas ya empezamos a preparar la salsa. Y ahora te voy a contar mi truquito cuando quiero congelar albóndigas. Hago una buena cantidad y así mismo, tal como las tengo ya fritas, dejo que se enfríen. Y una vez frías las meto dentro de una bolsita cerrada. De esta manera el día que quiera hacer albóndigas simplemente les añado la salsa, las caliento y ya las tengo listas para servir. Para preparar la salsa utilizaré el mismo aceite que he usado para freír las albóndigas. Le pongo una cantidad en la sartén. Y en cuanto se caliente se le añade la cebolla. Yo estoy utilizando tres cebollas pequeñas, pero la cantidad de cebolla también va un poquito a tu gusto. Aquí podrías añadirle también zanahoria, puerro, la verdura que más te guste. Dejamos que se sofría hasta que se empiece a dorar. De vez en cuando la puedes mover un poco. Y ahora que como ves ya se está dorando, le voy a añadir la cerveza. Y ya voy incorporando las albóndigas. Y termino de echarle toda la lata de cerveza. Se dejan cocer diez minutitos sin tapar para que se vaya evaporando el alcohol. Y pasados diez minutos las tapo y dejo que se acaben de cocinar hasta que estén bien tiernas. Si ves que se te secan le puedes añadir un poquito de agua o caldo. Antes de sacarlas del fuego es conveniente que las pruebes y rectifiques de sal si es que es necesario. Para servir las albóndigas las acompaño de una ensalada de la huerta y unas patatas fritas. Y para terminar espolvoreo con un poquito de perejil picado. Y así ya tenemos nuestra comida lista. Pues hasta aquí la receta de hoy. Ya ves que fácil es preparar estas albóndigas a la cerveza. Puedes hacerlo con albóndigas o incluso con cualquier otra carne. Te va a quedar riquísimo. Y si te ha gustado el vídeo no olvides darle al like. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Y activa la campanita. Y cuando hagas esta o cualquiera de mis recetas sube una foto a Instagram y etiquétame. Mi nombre en Instagram es arroba anarecetasfáciles. Nos vemos en el próximo vídeo. Y no te olvides de compartir. Gracias.